La dignidad y los derechos de los trabajadores Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos. Y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Ya nos despedimos. Un abrazo, gracias por vuestra atención y que paséis una buena semana. Gracias. 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 Gracias.